Hola, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, maestro. Buenos días. Hola, maestro. Buenos días. Buenos días. Hola. Buenos días, maestro. Buenos días, maestro. Hola, maestro. Dile a este. Hola, chicos, buenos días. Ya vamos a empezar la clase de hoy. Buenos días. Buenos días a todos. Bienvenidos. Buenos días, maestro. Hola, Dere. Hola, mía, mi hijo. Os voy saludando. Hola, mía. Hola, maestro. Buenos días. Hola, mía. Buenos días. Buenos días, maestro. Hola, mía, chicos. Armando, Liam. Buenos días. Dere, André. Buenos días, compañeros. Buenos días. Andrea, buenos días. Buenos días, Iqbal. Buenos días, Iqbal. Yared. También ahí está Yared. Buenos días, maestro. Buenos días, Iqbal. Buenos días, Kitsia. Buenos días. Ok. Bueno, chicos, vamos a comenzar la clase de hoy, que va a estar muy divertida. Así que les voy a pedir que apaguemos tantito el micrófono, ¿sale? Para que puedan escuchar lo que vamos a hacer y más adelante van a aprender, porque voy a necesitar que estén participando. Dale, entonces, ahorita vamos a apagarlo tantito. Déjate, ayudo, André. Ahí está. Muy bien. Bueno, les voy a compartir pantalla para que vean lo que vamos a hacer. El día de hoy vamos a trabajar con un cuento y ustedes me van a ayudar a inventar cuentos. Les gustan los cuentos, ¿verdad? Sí, a mí también me gustan mucho los cuentos. Eso. Sí, maestro. Sí, maestro. Muy bien, chicos. Fíjense bien qué vamos a hacer hoy. Estamos en nuestro día número cuatro, ¿sale? Y hoy vamos a trabajar con cuentos. Y este, pues, es del campo de lenguaje y comunicación. Ajá, para eso vamos a pasar lista rapidísimo. Pero fíjense cómo vamos a pasar lista. En lugar de decirme presente, me tienen que decir el nombre de su cuento favorito, ¿ok? A ver, voy a empezar yo. Mi cuento favorito se llama Pinocho. ¿Sale? Pinocho. A ver, yo ya dije el mío. Vamos a ver los demás. Andrik, en lugar de decir presente, dinos tu cuento favorito. A ver, Andrik. ¿Sí andas por ahí? ¿Sí o no? Ok, ahorita lo dejamos pendiente. Mientras los demás vayan pensando su cuento favorito, ¿eh? A ver, Mía. Caperucita. Caperucita roja, muy bien. También lo conozco. ¿Gael? Los tres cerditos. ¿Los tres cerditos? Ajá. Ese también lo conozco. Allison. Caperucita. ¿Cuál? ¿Caperucita? La ratita presumida. Ah, la ratita presumida. Ok, también lo conozco ese. No, hijo. A ver, creo que Andrik ya anda listo ahí para decirnos cuál es su cuento favorito. ¿Sí, Andrik? Ok, a ver, Zahid, Andrés. Creo que no. A ver, Irenka. El zapatero, el duende y los zapatos. El zapatero, el duende y los zapatos. Oye, ¿qué crees? Ese no lo conozco, pero por el nombre del cuento suena muy interesante. Ok, muy bien, gracias. Ya estamos pasando lista para los que van llegando. Eitan, ¿cuál es tu cuento favorito? A ver, bueno, ahorita lo dejamos pendiente, Andrik. Eitan. A ver, Odalis, ¿cuál es tu cuento favorito? El patito feo. El patito feo, también lo conozco. Armando, ¿cuál es el tuyo? No sé. El cuento delito feo. A ver, Armando, ¿otra vez? El oso dormilón. El oso dormilón. Ok, muy bien. ¿Nathalie? No he visto si Natalie ya llegó. A ver, déjenme revisar rapidísimo. No, no está Natalie. Ok, nos brincamos. Entonces, oigan, sí conocen muchos cuentos, ¿eh? A ver, Daniel, Daniel Emiliano. Ok, a ver ahorita. Romina, ¿cuál es tu cuento favorito, Romina? Eh, Inés, cien pies. Inés, cien pies. Tres pies. Tres pies. Sí. Sí. Ok. Tampoco lo conozco ese, pero suena muy chistoso. Inés, tres pies. Ok. A ver, Axel. ¿Cuál es tu cuento favorito, Axel? Si andas. A ver. No, creo que tampoco está Axel. Bueno, Andrea, ¿cuál es el tuyo? Andrea, sí está. Ya. Quintita. Los tres cochinitos. Los tres cochinitos. Ok, también, Inés, me gusta mucho. Y ya lo habían dicho tus compañeros ahorita. Muy bien. A ver. A ver, Allison ya nos dijo también. Aquí ya pasamos. Ahí está. ¡Dante! A ver si está conectado, Dante. Déjenme revisar rapidísimo. Mientras, Andrik, ¿ya tienes el tuyo? ¿Cuál? A ver, dile otra vez tú. Y si no me entiende, yo le digo. Por eso, dile cuál es tú. A ver, tú primero y luego luego. Dile una canción. ¿Te querrás, Antana? ¿De dónde? Sí, sí, sí. Dile y yo le digo. Ándale, Andrik. A ver, ¿cómo se llama tu historia favorita? ¿Dices que es de una canción? Sí. Sí. A ver, ¿cuál canción es? Dile cómo se llama. Dile, te está oyendo. Ay, no, 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 no. Ya te dijo. No, tú dile y yo le digo cómo. Si no te entiende, yo le digo cómo. Pero tú, no, 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 no. Dile cómo se llama, papito. Dile cómo se llama. Dile cómo se llama. ¿Cómo se llama tu canción? A ver, a ver, ¿la quieres cantar un poquito o no? No, nada más dime el nombre y ya. Nada más, dile el nombre. Dile tu nombre, dile cómo se llama tu canción. ¿Tú? No, tú. Tienes que decir. Ay, no. Sí. No. ¿Cómo me dices que la cantemos? Tú me dices que la cantemos luego. A ver, a ver si ahorita más adelante participas. Este, a ver, que nos digan los abuelitos. ¿Cómo se llama entonces? Dice que se llama la señora Santana. La señora Santana. Ok, la conozco, pero aquí ya le ponemos a Andrik. Muy bien, estábamos en Dante, creo que no está. Derek, Héctor Derek, ¿cuál es tu cuento favorito? Ferdinando. ¿Ferdinando? Dile que sí. ¿Sí? Ok, Ferdinando. ¿Diego? Sí lo conozco. No, no lo conozco el de Ferdinando, ¿eh? No lo conozco. A ver, este, ¿Diego sí anda? Creo que tampoco. Kitsia, ¿cuál es tu cuento favorito? El de la caperucita. Caperucita roja también. Ok, ¿sí se ve bien la pantalla que estoy compartiendo? ¿Sí la pueden ver bien? Sí. Sí, maestro. Muy bien. Ahora vamos. Ah, creo que ya llegó Diego. Y justo acababa de pasar. Hola, Diego. Buenos días. Presente. ¿Qué crees? Hoy, en lugar de decir presente, estamos diciendo nuestro cuento favorito. ¿Cuál es tu cuento favorito? Sí, maestro. ¿Cuál es tu cuento favorito? El cuento de mamá. El de Mickey. ¿El cuento de Mickey Mouse? Sí. Ok, ya te lo puse ahí. Muy bien. Muchas. Mucho. A ver. Ok, gracias, Diego. Máfer. Déjenme ver si anda Máfer. Se llama María Fernanda, pero ella nos pidió que le digamos Máfer. No está. Joao. Creo que tampoco. Y vamos con los últimos compañeros. Compañeros, porque ya ahorita yo les voy a leer un cuento, ¿eh? A ver, Ricardo, Mateo, ¿cuál es el tuyo? ¿Cuál es tu cuento favorito? Este, el payaso It. ¡Ay, el payaso It! ¡Órale! ¡Wow! A ver, Iqbal. Esto es, mi cuento favorito es el de Katundara. Es un gato muy gordo que comía mucho. Un gato muy gordo que comía mucho. ¿Cómo se llama el gato? Katundara. ¿Katundara? Ok, muy bien. Liam, ¿cuál es el tuyo? El mío es el de Corres y no te puedo atrapar a un malo. Corres y no te... A ver, ¿corres y no te puedo atrapar? Ajá. Ok. ¿Es una canción también? Ajá. A ver, ¿la quieres cantar o no? Sí. A ver, un poquito, vas. Mira. Una vez... A ver. A dile, dile. Cuenta. Una vez estaba un... Corres y no te voy a atrapar, si no te corres, voy a atrapar, te voy a cerrar en la prisión y te voy a cerrar en la prisión. Te voy a comer, te voy a comer, te voy a cerrar en la prisión y te voy a sacar libre. Creo que lo invento, profe, porque no he escuchado ese cuento. Está bien, estamos trabajando hoy lenguaje, así que está perfecto que estén participando así y sobre todo que estén inventando, porque ahorita precisamente vamos a inventar entre todos un cuento. Así que, muy bien, Lian. Patricio, ¿cuál es tu cuento favorito? Pinocho. Pinocho, igual que yo. Ok. A ver, Yaret. ¿Cuál es el tuyo, Yaret? Ricitos de oro. Ricitos de oro, muy bien. Ese cuento está bien padre, ¿verdad? De que había tres osos también, el papá, la mamá y el hijo, ¿sí se acuerdan? A ver, Zahid. Dale, corre. Dale. ¿Cuál te gusta? ¿Qué cuento te gusta? ¿Cuál cuento te gusta? Papá cerdito. ¿Papá cerdito? Sí. Sí, ok. Ese tampoco lo conozco, pero bueno, es de cerditos. Ok. Miren, chicos, cada que pasemos lista, si nos da tiempo, lo vamos a hacer y si no, yo lo voy a hacer al último. Vamos a contar cuántos somos, ¿ok? Porque así nos va a ayudar a saber la cantidad correcta y lo vamos a ir anotando aquí. Déjenme nada más tantito dejar de compartir y comparto de nuevo. A ver. Aquí, miren, aquí vamos a ir anotando cuántos niños y cuántas niñas, ¿sale? Lo vamos a ir haciendo poco a poco en los días siguientes. Ahora sí, vamos a continuar. Fíjense bien, estas son las actividades que tenemos para esta semana. Aquí vamos a encontrar las de hoy. Este cuadernillo es el que vamos a ocupar hoy, donde estoy moviendo. No sé si alcanzan a ver que estoy moviendo una flechita. Este es el cuadernillo que vamos a ocupar hoy y es el de lenguaje. Bueno, entonces vamos a comenzar con nuestro trabajo virtual y vamos a inventar entre todos un cuento. Pero para que nos vayamos dando ideas, yo les voy a contar primero uno. El cuento que les voy a contar se llama Edu, el pequeño lobo. Ajá, es de un lobo muy pequeñito, muy chiquito. Bueno, ustedes van a escuchar el cuento desde su casa, así como ahí están las niñas y ahí están los niños. Es como si lo leyeran, pero a través del celular o la computadora y yo se los voy a estar contando, ¿ok? Y después ya es cuando vamos a inventar nuestro propio cuento. Pero primero se los voy a leer y como son las primeras veces, sí es importante que ustedes vean la imagen. Ya después cuando les ponga cosas más difíciles, tienen que escuchar los cuentos sin ver, nada más enfocarse en lo que escuchan. Pero ahorita sí se vale que podamos ver. Ok, entonces todos con el micrófono apagado para que lo escuchen bien y al final les voy a hacer unas preguntas, ¿sale? Bueno, Edu, el pequeño lobo. Lo escribió Gregor Solotareff. Ajá, parece que es una persona de otro país. Y escribió este cuento que se llama Edu, el pequeño lobo. Eso. Ok, había una vez un conejo que no había visto nunca a un lobo. Y un pequeño lobo que nunca había visto a un conejo. Su tío, el tío es el que va adelante, su tío decidió llevarlo a cazar por primera vez en su vida. Porque los lobos cazan conejos y se los comen. Entonces, como este pequeño lobito no sabía cómo eran los conejos, su tío lo llevó a cazar para enseñarle quiénes son los conejos. Ese día, el viejo lobo, o sea, el tío, iba tan deprisa que se dio contra una peña, contra una roca muy grande y murió en el acto. Así que el pequeño lobo se quedó, mientras se preguntaba qué sería de él, oyó un ruido que salía de un agujero, cabado en el suelo, no lejos de ahí. ¿Ustedes quién creen que hacía el ruido que salía de un agujero? El conejo, ¿verdad? Muy bien. Al acercarse al agujero y meter la cabeza adentro, el lobo vio un animalito tumbado en la cama leyendo un libro. Ey, tú, dijo el lobo, ¿podrías ayudarme? Mi tío ha tenido un accidente, está muerto y no sé qué hacer. Y dijo el conejito, pues si está muerto, es sencillo, hay que enterrarlo, te ayudaré. Y se levantó de su cama. Ajá, se levantó de su cama y entonces lo ayudó. Fueron a enterrar al viejo lobo a la montaña. Por casualidad, ¿tú eres un conejo? Preguntó el lobo. Sí, me llamo Tom, respondió el conejo. ¿Y tú eres un lobo? Sí, dijo el lobo, pero no tengo nombre. Vaya, dijo el conejo, no me sorprende. ¿Qué te parece si te llamo Edu? Me gusta mucho, dijo el lobo. ¿Es verdad que los lobos se comen a los conejos? Preguntó Tom. Eso parece, dijo Edu, pero yo todavía no me he comido a ninguno. De todas maneras, dijo Tom, ya no te tengo miedo. Ok, el conejito ya no le tenía miedo al lobo. Tom y Edu se hicieron buenos amigos. Pasaron muchos meses juntos. Edu creció. Tom le enseñó a juntar, a jugar a las canicas, a leer, a contar y a pescar para alimentarse. Ajá, porque si a Edu le daba hambre, pues no se iba a comer a su amigo Tom. Entonces, ¿saben qué comía? Peces. Iban a pescar y ya que estaban ahí los pescados, ya se los comía. Edu le enseñó a Tom a correr muy, muy rápido, mucho más rápido que los demás conejos. Edu también le enseñó a Tom el miedo. Unas veces jugaban al miedo al lobo y otras veces jugaban miedo al conejo. Pero mientras que Edu no tenía nunca miedo cuando jugaban miedo al conejo, Tom tenía siempre mucho miedo cuando jugaban miedo al lobo. Imagínense que el lobo, Edu, hacía caras así como graciosas, pero que también daban miedo, y el conejo Tom sí se espantaba. Un día Edu, el pequeño lobo, asustó tanto a Tom que éste se metió corriendo a su madriguera, a su agujero, y decidió no salir más. Entonces, estaba muy asustado. Al día siguiente, Tom se pasó todo el día echado encima de la cama llorando. Edu no hacía más que jurarle que nunca se lo comería, que él era su único amigo. Pero Tom no quería escucharlo. Permaneció ahí en su madriguera. Es decir, en su casa. Cuando se hizo de noche, Tom, o sea, el conejito, soñó algo muy feo. Soñó que Edu era enorme, negro y rojo, y que se lo comía. Ñam, Ñam, Ñam. Pero nada más era un sueño. No pasó de la verdad. Entonces, Edu creyó que su amistad con Tom había terminado para siempre. Ajá, entonces, el lobo, después de esperar varios días afuera de la madriguera, agarró sus cosas y se fue tristemente a una montaña. Donde tal vez encontraría a otro amigo conejo. Y se fue. Pero ahí, abajo de la montaña de los lobos, ya no quedaban más conejos. Solamente había lobos. Y una noche que estaba la luna muy resplandeciente, las orejas de Edu parecían un conejo. Y entonces, ¿qué creen? Los lobos que estaban cerca creyeron que Edu era un conejo. Esa noche, Edu supo lo que era miedo al lobo. Como cuando jugaban entre ellos, él también ya supo que era miedo al lobo. Porque le tuvo miedo a los otros lobos que estaban ahí. Después de una terrible persecución, es decir, que lo corretearon los otros lobos y que por poco se muere del miedo, Edu se fue a ver a Tom otra vez. Tom, le dijo. Ahora comprendo lo que es el miedo al lobo de verdad. No volveré a asustarte nunca más, te lo prometo. Sal de la madriguera, Tom, por favor. Tom reflexionó. Ajá, el conejito pensó y dijo. Si Edu ya ha tenido miedo al lobo de verdad, estoy seguro que no volverá a asustarme. Entonces salió de su madriguera y se abrazaron. Luego fueron juntos a pescar como antes. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Ya ven, este cuento tuvo un final feliz. Estuvieron felices los dos. ¿Sale? A ver, ahora sí vamos a prender el micrófono y les voy a hacer algunas preguntas. Ok, a ver. Dejen ver quién está por ahí, que lo esté viendo, que esté muy atento. Ok, a ver. Preguntas primero muy fáciles y luego ya preguntas más difíciles. Iqbal. A ver, Iqbal. ¿Listo? Sí, maestro. Ok. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó al tío de Edu? ¿Se murió? Sí, pero le estoy preguntando a Iqbal y ahorita le pregunto a Yaret. Ajá. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Por qué se murió? Un tío y tantán. Y el tío Jesús. A ver, Yaret. 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 ¿Por qué se murió el tío? ¿Qué le pasó? Se pegó con una loca. Se pegó con una roca. Muy bien. A ver, siguiente pregunta. Si Edu, el lobo, no comía conejos. ¿Qué comía Alisson? Pescado. Sí, pescados. Muy bien. A ver, siguiente pregunta va para Derek. ¿Listo, Derek? A ver. ¿Por qué Tom, el conejito, ya no quería salir de su casa? ¿Por qué, Derek? ¿Por qué, Derek? Ah, porque el lobito lo espantó mucho. Exactamente, porque el lobo lo asustó, ¿verdad? Sin querer, pero lo asustó mucho. A ver, Andrea. Siguiente pregunta para Andrea. ¿Lista? ¿Lista? ¿Los de la montaña, cuando vieron las orejitas de Edu, ¿qué pensaron que era? ¿Un lobo o un conejo? A ver, Andrea. Un conejo. Franco. Un conejo. Muy bien. Ok, chicos. Oigan, buen trabajo. Quiere decir que sí, pusieron mucha atención. Y ahora vamos a continuar con nuestro cuento que vamos a inventar. Ya vieron cómo es un cuento. Ya vieron que tiene personajes. Ya vieron también que tiene un final feliz, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a hacer un cuento que también tenga un final feliz. Podemos inventarlo como ustedes quieran. ¿Ok? A ver, déjenme ver si ya están viendo la pantalla. Ok, ahí está. Vamos a crear un cuento. Porque también de tarea ustedes van a hacer otro, pero ya solitos ahí en casa. A ver, Armando. A ver, miren, chicos. Eso va a estar muy divertido porque el cuento nos va a salir de lo que sea, ¿eh? De lo que se les ocurra. Pero Armando le va a poner el nombre. ¿Cómo se va a llamar nuestro cuento, Armando? Yo le invento un nombre. ¿Qué nombre le ponemos? Story. ¿Cómo? Story. ¿Toy Story? No. Story. ¿Story? ¿Sí? Sí. Ok. A ver, nuestro cuento se llama Story. Ahorita vemos, si se lo cambiamos, ya depende cómo nos quede. Entonces, vamos a comenzar. Story. Nuestro cuento. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, vamos a comenzar el cuento. Y, pues, el cuento, acuérdense que debe tener personajes, un lugar donde está pasando todo. Ok. A ver, yo voy a empezar con, había una vez. Ajá, yo voy a ir escribiendo todo lo que me digan. A ver, Yaret, había una vez, ¿qué? Una siguiente. ¿Una serpiente? ¿Sí? Ok. Había una vez una serpiente. ¿Qué más? ¿Nada más, Yaret? Sí. Ok. Vamos con otro compañero. A ver. Mía. Tú continúalo, Mía. Había una vez una serpiente. ¿Qué qué? Que vivía en el bosque. Ok. Perfecto. A ver, Romina. Tú continúas, Romina. Gracias, Mía. Había una vez una serpiente que vivía en el bosque. Ajá. ¿Qué más, Romina? ¿Cómo era la serpiente? Y que se quería comer a alguien. Ok. Que se quería comer a alguien. Había una vez una serpiente que se quería comer a alguien. Ok. A un conejo. Continuamos. Espérenme, espérenme. Continuamos con Mateo. A ver, Mateo, ¿qué sigue? Que se quiere comer a la gente. Ah, entonces hay que borrarle aquí. Que se quería comer a la gente. ¿Vale? Se quería comer a la gente. A ver, Patricio, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Tenía muy venenosa. ¿Cómo? Tenía muy qué? Era. ¿Era muy venenosa? Sí. 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 Era muy venenosa. Ok. Perfecto. Este... Zahid Vázquez. A ver, Zahid Vázquez. Era muy venenosa. ¿Qué más? ¿Qué más, Zahid? No, a ver, entonces, déjeme preguntarle a otro compañero mientras. A ver, Andri. Era muy venenosa. ¿Y qué más? Y veloz. Me veloz. Veloz, dice. Y veloz. Era muy venenosa y veloz. Perfecto. A ver, gracias, Andrik. A ver, ahora... Irenka. ¿Qué más, Irenka? La sentiente se quería comer a la gente. ¿Qué más? Ella lo dijo. Era muy venenosa y veloz. ¿Qué más? ¿Qué más? Y jugaba con una pelota. Perfecto, muy bien. Era muy venenosa y veloz cuando jugaba con su pelota. Ok. Muy bien, gracias. A ver, Odalis. Vamos a pasar ya al desarrollo. Un día estaba esperando. Fíjate, Odalis. Un día estaba esperando a la gente porque tenía hambre. Y... Y luego... ¿Qué pasó, Odalis? Entonces... Te pones la tapete. Ok. Ella estaba esperando a la gente porque tenía hambre. y... A ver, dímelo otra vez. Ya le dije. La serpiente se comió a la gente. Ya le dije. No prendas el micrófono. Dile la serpiente. La serpiente. La serpiente te pones la tapete. Ok. La serpiente se comió a la gente. Entonces, un día estaba esperando. Aquí vamos a cambiarle entonces, miren. Un día... Tenía mucha hambre... Y se comió... ¿A cuántos, Odalis? A Tito. A cinco... Tito Peto. Tito Petona. Eso, muy bien. A ver, Diego. ¿Qué sigue, Diego? Un día tenía hambre... Y se comió a cinco personas. Pero... Tú dijiste muchas. A ver, Diego. ¿Sí? Este... Se quería... A ver, te doy ideas. Un día tenía mucha hambre. De hecho, aquí me falta ponerle mucha. Y le dolió mucho a su panza. Ándale. Buena idea, Alison. Ahorita te toca otra vez, Diego. Un día tenía mucha hambre y se comió a cinco personas. Pero su panza... Pero su panza le dolió... Le dolió... Pero su panza le dolió... Porque estaba... Porque estaba... Muy llena. Entonces... Entonces, ¿qué, Diego? Sí, ya no comió. ¿Qué? ¿A dónde fue? ¿O qué hizo? ¿Qué? Tú piensas, ¿qué hizo? Fue... ¿Tú qué haces cuando te duele la panza? ¿Ves? Hijo... ¿Cómo? Bueno, cuando te duele, pero no de hambre... ¿Fue con el chango? ¿Cómo? ¿Fue con el chango? A la gente. A ver, otra vez, Armando. Se fue con el chango y dijo, no se come a la gente. Ah, ok. Entonces, se fue con el chango... ¿Quién le explicó? ¿Cómo se llama el chango? De hecho, nuestra serpiente tampoco tiene nombre, ¿eh? Ahorita se la ponemos. Se llama Jack. Jack. Se fue con el chango Jack... Quien le explicó... Que no debería comer gente. Ok. Muy bien. A ver, Diego, ¿sí ya tienes una idea o todavía no? Bueno, gracias, Armando. ¿No? A ver, entonces, Gael. ¿Qué sigue, Gael? Imagina... No puedes decirle... Ah, fue a curarse o ya no decidió o fue con su mamá para que le subara la panza. Ratones. Ratones. Come cartones. Ah, quien le explicó que no debería comer gente. Ratones. Eso, sino ratones. Dice, entonces fue con el chango Jack quien le explicó que no debería comer gente, sino ratones. Ok, gracias, Gael. Este... A ver... Eh... ¿Quién falta? Liam. Mira, una vez estaba Spurman que se peleó con Venom. Y el Venom llamó a sus amigos. Y Spurman llamó a sus amigos. Empielaron todos. Y Venom cayó. Ah, pero ese es de otro cuento de Venom. Pero ahorita estamos hablando de la serpiente que fue con el chango Jack. Para que ya no le doliera la panza. Ajá. A ver, miren, fíjense bien. Ya le explicó el chango. Pero la panza todavía le duele. ¿Qué podemos hacer? A ver, este... Ahorita, mientras piensas una idea... A ver, Liam. Tengo una idea. Ajá. Mira. A ver. ¿Qué tal si... Si... Si come un... Comidas asomales... Ya no le puede doler la pancita. Ok, entonces fíjate. Sí, muy bien. Voy a juntar tu idea con la de Allison. Allison, ¿me la repites, por favor? A ver, dile. No está. Mande. Mande. Mande este... ¿Cómo sabe que fuera el veterinario? Ah, ok. A ver, ahí está. Miren, vamos a juntar las tres ideas. Entonces se fue con el chango Jack, quien le explicó que no debería comer gente, sino ratones. Maestro. Y lo mandó... Espérame tantito, voy, voy, voy. Y lo mandó al veterinario. Ahí está. El veterinario lo revisó. Y como dice Allison, le dijo que debería tomar un jarabe para el dolor. ¿Ok? Y también, como dijo Liam, que debería tomar un jarabe para el dolor. También le recomendó que comiera alimentos saludables. Ok, ahí está. Oigan, chicos. A ver, todavía nos falta el final de nuestro cuento y algunos compañeros por participar, pero ya se nos está terminando el tiempo de la videollamada. Entonces vamos a hacer una cosa, fíjense bien. A ver, voy a dejar de compartir para que me puedan ver todos. Chicos, todavía nos falta el final, ¿sale? Y unos minutitos más de nuestra clase. Les voy a pedir que otra vez nos conectemos, ¿sí? Vamos a terminar la videollamada, pero otra vez nos vamos a conectar. Ahorita los veo, chicos. No se tarden. Ajá, es el mismo link. No se tarden. Ahorita los veo. Ahorita los veo. Hola, de nuevo. Hola, de nuevo. Ok, a ver, necesito que me digan quiénes no han participado, ¿eh? Porque sí quiero que todos participen. A ver, ahorita checamos quiénes son los que faltan, porque los que faltan nos van a ayudar con el final. Yo, maestro. Ok, a ver, nos falta Derek. Déjenme ir, es más, los voy a ir anotando, espérenme. Aquí está, a ver. Vamos a ver quién más ya llegó. A ver, ahí voy, mientras están llegando los demás. En el fin de sorpresa. ¿Cómo se llama? Ok, chicos. A ver, vamos a continuar entonces. Fíjense bien. Díganme, por favor, papás o mamás, ¿quiénes todavía no han participado? Ya me dijeron Derek. ¿Quién más falta? ¿Quién más no ha participado? Patricio ya, ¿verdad? Ya, maestro. Sí. Ok. Bueno, vamos a continuar ya con el final. Les comparto otra vez pantalla. Ya no he participado. ¿Quién? Quedaste pendiente ahorita, Diego. A ver, entonces van a ser el final Derek, Andrick y Diego. Y a ver, Joao también. ¿Sí me escuchas, Joao? Sí. Ah, ok, muy bien. Bueno, pues faltan Derek, Andrick, Diego y Joao. Entre ellos van a ser el final. Fíjense bien cómo nos está quedando. Les voy a compartir pantalla de nuevo. Y ahorita lo vamos a leer. Mientras vayan pensando en el título, porque sí se lo vamos a cambiar. Ajá. Armando, si quieres ir pensando en otro nombre y si no, ahorita otro compañero. Ok, a ver, entonces vamos con la parte final. Me sonó que voy a escuchar el punto. Se cortó. Ahorita que te pregunto. A ver, entonces fíjense bien. Derek, Andrick, Diego o Joao. ¿Quién tiene una idea para el final? Yo tengo una. A ver, te voy a comer yo. Desde ese día. Desde ese día, ¿qué? A ver. Ya no comió gente. ¿Quién dijo, Joao? Sí, a ver, dímelo Joao otra vez. Ya no volvió a comer gente. Ya no volvió gente. Ok, desde ese día ya no volvió a comer gente. Ahorita me ayudas otra vez, mía. Espérame tantito, déjame acabar con los que faltan. A ver, este. Diego, ¿qué más, Diego? Desde ese día ya no volvió a comer gente. Lo mandaron a Yeteñi Nayo. Sí, ya regresó. Ya se fue a su casa otra vez. Desde ese día ya no volvió a comer gente. Solo comía, ¿qué? Alimentos. Ah, ratones. ¿Solo comía ratones? ¿Qué saludaban ratones? ¿Qué les parece ratones de campo? Para que sean más saludables, ¿sale? ¿Maestro? A ver, Derek. Ok. La serpiente, ¿cómo dijiste que quieres que se llame? Es Toby. ¿Toby? La serpiente Toby. Ok. A ver, muy bien. Ahorita se lo ponemos, Derek. Mientras, Andrik, ¿ibas a participar? Sí, Andrik, ¿o no? Ratones. Ajá, solo comía ratones de campo. Ok. ¿Qué más? Ya no, gente, ya no ratón. Ratones. ¿Ratones? Ratones. ¡Rabones! ¿Cómo? ¡Rabones! Ratones. 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 ¿Y qué más comía? ¿Puede comer frutas o verduras o qué más comía? Manzanas. 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 Manzanas, ok. Solo comía ratones de campo, manzanas. ¿Y qué más, este, Diego? Conejos. ¿Conejos también? A ver, Diego, ¿qué más? Sí. Comía ratones. Ratones, manzanas, conejos. ¿Y qué más? Conejos, conejos y manzanas. ¿Y qué más? Ok. Ahí está ya las manzanas. ¿Otra fruta? ¡Ya, maestro! ¿Comía? No. Comía plátanos. No sé. Ok. A ver, Diego. ¿No, Diego? ¿No? ¿No, Diego? Ok. A ver, este, Allison. La serpiente con mejor que se llame. ¿Del nombre de la serpiente? A ver, ¿qué nombre le quieren poner? Serpiente con mejor. Ah, el nombre del cuento. Vete en mi nombre. A ver, Allison, déjenme escuchar, Allison, chicos. La serpiente con melona. Ah, me parece un buen nombre. La serpiente con melona. Ajá. A ver, fíjense bien. ¿Ya lo estamos terminando? Sí. La serpiente con melona. Ok. ¿Están de acuerdo todos en que se llame Toby? Sí, Toby. Sí, Toby. Participa, hijo. ¿Eh? Participa. Estoy participando. No te escucho. Sí, Toby. Ok. Fue muy feliz para siempre. No, 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 no. Habla. Y no, inventa algo también. A ver, espérenme tantito, ¿eh? Sí. A ver, chicos, apagamos el micrófono tantito para que les lea el cuento completo. Yo solo lo mismo. Espérenme tantito. Y les recuerdo, pues, ahí a los papás, a las mamás, que estamos en las primeras clases y el lenguaje, pues, obviamente, como lo vimos en la junta de evaluación, pues, va a variar en los niños de... No todos, por ejemplo, si los papás o mamás no les leen libros frecuentemente, pues, va a ser más difícil que participen, que tengan ideas, que sean más creativos si no les han leído tanto. Entonces, vamos a procurar poquito a poquito motivarlos a que lo hagan, pero sin presionarlos, ¿sale? Ok, fíjense bien, chicos. Aquí va nuestro cuento. La serpiente comelona. Había una vez una serpiente que se llamaba Toby. Ella vivía en el bosque y se quería comer a la gente. Era muy venenosa y veloz cuando jugaba con su pelota. Un día tenía mucha hambre y se comió a cinco personas, pero su panza le dolió porque estaba muy llena. Entonces, se fue con el chango Jack. Yo creo que era su amigo, ¿verdad? Quien le explicó que no debería comer gente, sino ratones, y lo mandó al veterinario. El veterinario lo revisó, bueno, la revisó a la serpiente y le dijo que debería tomar un jarabe para el dolor. También le recomendó que comiera alimentos saludables. Ya para el final, desde ese día, ya no volvió a comer gente. Solo comía ratones de campo, manzanas, plátanos y conejos. Y fue muy feliz para siempre. Aquí nos falta ponerle algo. Fin. Ajá. O si ustedes quieren decir, por ejemplo, y colorín colorado, este cuento se ha acabado, o algo así, también sí se vale. ¿Ok? Muy bien, chicos. Este fue... Ah, ok. A ver, todos decimos juntos, a las tres. Si quieren, prendan su micrófono y vamos a decir, y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Sale? Una, dos, tres. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Muy bien, chicos, dénse un aplauso, lo hicieron muy bien. Ok. Ahora, vamos a apagar el micrófono porque les voy a explicar cuál es la tarea. Ajá, apagamos micrófono todos, chicos. ¿Apagamos micrófono, Romina, todos, porfas? ¿Sí? Dale. A ver, yo les voy a ayudar entonces mejor. Ahí está. Sale. Ok, ya hicimos esta actividad de inventar un cuento. Ajá, ya les leí yo también, Edu, el pequeño lobo. Y de tarea, vamos a inventar un cuento. Para eso, vamos a ocupar la actividad número dos del cuadernillo. Ahí van a inventar un cuento. ¿Saben de qué se trata? A ver. Aquí esta figura. Esta figura verde, ¿qué es? Ajá. Un coronavirus. Es un coronavirus. Un coronavirus. Así es. Ok, vamos a apagar el micrófono otra vez. Muy bien, si saben. Entonces, fíjense bien. El virus. Sí. Vamos a inventar un cuento. Ajá. Vamos a inventar un cuento que se trate del coronavirus. Ustedes lo van a inventar y mamá o papá les van a ayudar a escribirlo. También le van a poner el nombre. Y recuerden que el final debe ser un final feliz. Ajá. A lo mejor puede ser que en el final la gente ya podía salir a la calle. A lo mejor que los niños ya podían ir a la escuela. ¿No? Puede haber muchos finales felices con este cuento del coronavirus. Pero tienen que poner varios personajes. En nuestro cuento teníamos a la serpiente Toby. Al chango Jack. Al veterinario. Ajá. Había esos personajes. También tu cuento debe tener más personajes. Ok. Y bueno, le van a tomar foto. Me la van a mandar. Y también van a hacer el registro de desempeño. Los papás le van a poner día 4. Ok. Y me lo van a mandar también como evidencia. ¿Sale, chicos? Bueno, pues así sería nuestra clase del día número 4. ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta o quieren platicar algo? Ya tengo una pregunta. A ver, adelante, Mateo. No, por favor. A ver, chicos. Déjenme escuchar a Mateo. Espérenme tantito. Yo jugué el juego de Among Us. De los que matan gente y luego no matan gente. Ah, ok. Sí, yo también conozco ese juego de Among Us. Nada más que tengan cuidado cuando lo jueguen. Que esté por ahí mamá o papá cerca. Y de preferencia no lo jueguen en línea. Ajá. Jueguenlo nada más así como contra la misma máquina. Porque después hay personas que no conocemos, ¿verdad? Así que en línea mejor no jugar. Ok. ¿Quién más iba a comentar algo? A ver, si quieren levanten la mano. Yo los voy viendo. A ver, Alison. ¿Qué pasó, Alison? ¿Qué nos quieres decir? Quiero ir a mi escuela cuando mi hermano leo. ¿Quieres ir a la escuela ya como tu hermano leo? ¿Sí? Sí, chicos, ¿qué creen? Ya en poquitos días ya van a empezar a venir poco a poco. Ajá. Yo también quiero ir a la escuela solo que mi mamá no le dé. Sí, hay que respetar lo que decidan los papás. Ajá. Yo ya estoy todos los días aquí en la escuela y entonces nada más dejen que termine este mes que se llama septiembre y ya vamos a empezar a recibir a los compañeros que sus papás les dejen venir a la escuela. Si sus papás dicen que todavía no, yo les voy a seguir dando clases aquí en el celular, en la computadora, así que no se preocupen. El 8 de octubre es mi cumpleaños. ¿Cuándo? ¿Qué día de octubre? Sí. ¿Cuál? ¿Cuál día? El 8 del octubre. El 8, ok. ¿Se acuerdan que les hice un pastel para los de septiembre? También les voy a hacer otro pastelito para los de octubre. Ajá. Ok. Yo también quiero ir a la escuela, maestro. ¿También, Patricio? Sí, chicos, vamos a hacerlo poquito a poquito para cuidarnos. Sí, pero yo también ya los quiero ver. Ok, a ver, Mía, ¿quieres decir algo, Mía? Escuchamos, chicos. También quiero ir a la escuela. ¿También? Sí. Sí, yo sé, chicos. Yo iba bien a ir a la escuela. También, Andrik. Sí, va a ser padrísimo cuando ya nos veamos aquí. Nos vamos a divertir mucho. Además, ¿saben qué? Aquí en la escuela tengo un piano. Y siempre me gusta cantarles canciones y bailar y jugar con ustedes. Así que sí va a estar muy divertido, pero hay que esperarnos un poquititito más. ¿Sí? Ya se esperaron más de un año y medio. Hay que esperarnos nada más una o dos semanas más. Y ya vamos a empezar aquí a tener a sus compañeritos o a ustedes. Ajá. Si papá o mamá les dan permiso, pues también poquito a poquito. Ok. Bueno, ¿alguien más quiere? Sí, hay que esperarnos un poquito más. ¿Sale? Nada más que acabe este mes de septiembre. No quiero ya cuentos. Sí. Te escucho. Ok. Ok. Bueno, papás o mamás, ¿alguien tiene alguna duda? ¿No? ¿Alguna duda de la actividad, de la tarea, nada? No, maestro. Gracias. ¿No? Ok. ¿Alguien? Ay, miren, ahí tiene Derek un libro. Qué bueno que les guste leer, chicos. Muy bien. Ay, este es el de Ferdinando. Ajá, es el que te dije que no conozco. No. Mande, ¿qué pasó? Yo quiero un piano. ¿Tú tienes un piano o quieres un piano? Quiero un piano. ¿Quieres un piano? Ok. También vamos a poder ver esa opción de que yo les enseñe música, pero lo vemos después. Sí, poco a poco. Primero, lo más importante es que no nos enfermemos. Sí, lo primero es no enfermarnos. Ay, Romina. Yo tengo un piano, sabrá que lo... Ok, muy bien. Oigan, me estoy riendo porque Romina hace caras chistosas. Bueno, chicos, oye, está bien padre tu libro. A ver si después nos lo platicas tú, Derek. Tú nos lo cuentas un día, ¿sale? Ya se muestra por la clase. Ok. Papás o mamás, ¿quieren hacer algún comentario más sobre la clase? No, maestro. No, maestro. Gracias. Ok. Bueno, chicos, pues, cuídense mucho y nos estamos viendo mañana otra vez a las 11 porque vamos a trabajar con el maestro Luis. Nos pidió un paliacate. ¿Sale? Sí, maestro. Cuídense mucho. Tengo con el maestro. Contad a las 3. 1, 2 y 3. Ay, los quiero mucho. Bye. Bye. ¡Gracias!